Cuentes que hoy están cometiendo los homicidios tienen muy pocos escrúpulos y probablemente estén lo suficientemente intoxicados para no distinguir entre quienes sería su objetivo criminal y entre quienes que están ahí entre las otras personas que pudieron estar en el mismo momento. Desafortunadamente, optan por los multihomicidios, que yo creo que es un tema que en términos de legislación deberíamos de llevar a análisis y el hecho de que una persona que comete multihomicidio reciba sanciones adicionales cuando prive de la vida a más de una, dos o tres personas, porque evidentemente es un escenario fatal. En ocasiones tienen un objetivo criminal, un objetivo, digamos, alguna persona de un grupo contrario y desafortunadamente la familia completa es la que sufre la consecuencia que ha sido el caso principalmente de las y los menores que han fallecido.